El Código de Proceso Penal Segundo, el Código de Proceso Penal debimos ponerle algunos contrafuegos que le pusimos ahora, el Código de Proceso Penal lo votamos todos los partidos porque Haití y Uruguay eran los únicos países que tenían que el juez es el que hacía la investigación es una muy buena ley pero no le construimos la transición la tuvimos que salir a construir votamos todos los partidos también la tuvimos que salir a construir a las corridas y eso desató un 2018 terrible no es culpa de Bonomi fue culpa de los parlamentarios no, no, no no son los acuerdos no son los acuerdos son como los fiscales manejan los acuerdos no, no, pero es como los fiscales porque y a ver y la preventiva o sea, los fiscales tomaron como excepción la prisión preventiva y al final los legisladores se la tuvimos que imponer pero ¿por qué se la tuvimos que imponer? se la tuvimos que imponer porque en la transición nosotros debimos hacer un código que ayudara a los fiscales a aprender el funcionamiento le largué una bicicleta a alguien que no sabía andar en bicicleta y andar y nos pegamos cada porrazo ahora ahora la están llevando mejor pero nos pegamos porrazo y tiene razón Bonomi y ahora que todas esas correcciones del código se hicieron y que la policía tiene las pilas puestas en julio se van a ver los cuando se evalúen este semestre se van a ver los logros del gobierno del gobierno de la seguridad de la policía no, 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 quiero mezclar el gobierno el trabajo lo está haciendo la policía la policía está haciendo un trabajo muy destacado